Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Pancho Villa. Él fue un mandolero que se acabará convirtiendo en un reconocido líder militar durante la Revolución Mexicana. Llegan a ser uno de los personajes más destacables y reconocidos de dicho conflicto. Además de que su figura es comparada en ciertas ocasiones con Robin Hood por la relación que tuvo con las clases más bajas. Esta biografía es edizada por petición de Jazmín Rascón, Charquito de Estrellas, Gabriel Acosta, Andrés González y Vengador Roal. José Doroteo Arango Arámbula nació el 5 de junio de 1878 en la localidad de La Coyotada, en el estado de Durango, en México. Se desconoce cuál es su verdadero origen debido a que el propio Pancho Villa daría varias versiones distintas de sus orígenes a lo largo de su vida, siendo algunas un tanto contradictorias entre sí. Una de las versiones dice que fue hijo de Agustín Arango y Micaela Arámbula, los cuales eran trabajadores de las haciendas que pertenecían a la familia López Negrete. Pero durante su infancia falleció su padre y su madre se tuvo que hacer cargo de los cinco hijos que había tenido junto a su fallecido esposo. José Doroteo tuvo que empezar a trabajar en las tierras de la familia López Negrete a una edad muy temprana para poder ayudar a su familia. Pero un día uno de los hijos de su señor, Agustín López Negrete, abusó a la hermana mayor del joven, así que el muchacho disparó un arma de fuego contra aquel señorito, hiriéndole en la pierna. Tras esto, José Doroteo huyó a las haciendas de la familia López Negrete y se refugió en las montañas de Durango. En otras de sus versiones, el propio Pancho Villa aseguraba que su verdadero padre era un bandolero llamado Agustín Villa, aunque el resto de la historia es exactamente igual que la primera versión, donde su hermana mayor sería abusada por Agustín López Negrete y que el muchacho disparó contra su señor para defender a su hermana. En otra de sus numerosas versiones, Pancho aseguraba que era hijo de una sirvienta y de un hombre llamado Jesús Villa, aunque éste no le reconocería como hijo. Así que el niño acabaría siendo reconocido como hijo propio de un hombre llamado Agustín Arango, el cual se acabaría casando con la madre de Pancho, aunque con el tiempo, José Doroteo acabaría cambiando su nombre por el de Francisco y adoptó el apellido de su verdadero padre. Aunque en otra de sus versiones, tanto los nombres de Jesús y Francisco Villa aparecen como el nombre de su abuelo paterno. Otras de las contradicciones de su propia historia es cuando abandonó la hacienda de la familia López Negrete, habiendo varias versiones sobre esto. En una de ellas, Pancho Villa aseguró que huyó a las montañas de Durango y allí mataría un bandolero llamado Francisco Villa, asumiendo así su identidad, aunque en otras versiones se dice que Pancho se unió a un grupo de bandoleros con quienes cometería distintos delitos y robos, hasta que finalmente fue detenido por las autoridades y se acabaría salvando de su pena de muerte al unirse al ejército federal. Pero en otra versión aseguraba que abandonó temporalmente su vida como bandido tras asesinar a una serie de personas inocentes. Así que intentó ganarse la vida de una manera más honrada. Llegan a trabajar como minero, campesino y albañil. Pero como se encontraba en busca y captura por las autoridades, tuvo que regresar a su vida como bandolero. Durante algunos años, Pancho Villa seguiría llevando su vida como bandolero. Él se mostraba en contra del poder y del abuso de los ricos terratenientes, así que se dedicaba a robar a los más ricos para repartir después parte de su botín entre las clases más necesitadas. Pero en el año 1810 su vida cambiaría cuando conoció al político y revolucionario mexicano Abraham González, quien era uno de los representantes del político Francisco I. Madero en el estado de Chihuahua. De la mano de Abraham González, Pancho Villa, tú haces una educación básica, algo que le ayudó a cambiar su forma de ver el mundo y la política mexicana. Así que se acabaría uniendo a la causa del político Francisco I. Madero y a su idea de derrocar al dictador Porfirio Díaz. El bandolero no tardaría mucho en reunir una serie de hombres para luchar en favor de Madero y tomar algunas haciendas de familias simpatizantes con las políticas del presidente Díaz, además de enfrentarse contra el ejército federal, algo con lo que acabaría siendo recompensado por parte de Madero, que le entregó el rango de coronel de las tropas revolucionarias. Pancho Villa pronto destacó por ser un gran estratega, un hombre muy astuto y un buen líder militar, llegando a destacar en distintos conflictos que los revolucionarios libraron contra el ejército federal en su intento de tomar el estado de Chihuahua, siendo la toma de la ciudad de Juárez una de las victorias decisivas para las tropas revolucionarias. Una victoria que acabaría ocasionando que Porfirio Díaz acabase renunciando a su cargo como presidente y se marchase al exilio. Villa ganó una gran fama entre los estados de Chihuahua y Durango, donde mantuvo algunas rivalidades con miembros de su mismo bando, especialmente con el político y militar Victoriano Huerta, quien se mostraba receloso de la presencia de Pancho y de sus victorias militares, además de que le consideraba inferior por haber sido un bandolero y por no haber tenido formación militar. Victoriano Huerta cree exhacerse de Villa, así que le acusó de haber robado unos caballos y ordenó que fuese fusilado. Pero el bandolero consiguió ser perdonado de su condena a muerte, gracias al apoyo de Francisco y Madero y otros altos cargos militares que saldrían en su defensa. Aunque no pudieron evitar que Pancho acabase cumpliendo la pena de cárcel en Ciudad de México. Durante su estancia en la prisión de Belén, Villa se dedicó a la escritura y a la lectura, aparte de recibir algunas clases por parte del militar Gildardo Magaña, que era un fiel seguidor de Emiliano Zapata y se mostraba en contra del nuevo presidente Francisco y Madero, contra quien se estaba planeando un golpe de estado. Después seré trasladado a la prisión de Santiago de Tratetlorco, donde aprenderé historia y civismo de la mano del militar Bernardo Reyes. En la Navidad de 1912, Pancho Villa logró escapar de su prisión y cruzaría parte del país donde recibiría tanto ayuda económica como cobijo por parte de sus simpatizantes, hasta que logró cruzar la frontera con los Estados Unidos. Cuando Pancho llegó a la ciudad del Paso, en Texas, él intentó ponerse en contacto con el presidente Francisco y Madero para informarle del golpe de estado que se estaba gestando en su contra, pero no tendría éxito y Madero acabaría siendo asesinado el 22 de febrero de 1913. Villa se mostraría en contra del nuevo presidente, Victoriano Huerta, considerándole un insurpador de la presidencia de México y el verdugo de Madero. Además de que éste acabaría asesinando también a Abraham González, que había sido un buen amigo y el mentor de Pancho Villa. Pancho se negaría a reconocer el nuevo presidente, Victoriano Huerta, y se uniría al conocido Plan Guadalupe, que había sido ideado por el político Venustiano Carranza, quien acusaba a Victoriano Huerta de traición por el golpe de estado y por el asesinato del presidente Francisco y Madero, surgiendo hacia el ejército constitucional. Villa se uniría a aquel movimiento revolucionario en contra de Victoriano Huerta, y para entonces él ya gozaba de una gran fama en tierras mexicanas. Además de que reuniría fondos para su causa, robando en haciendas y en trenes. Aparte de obligar a las familias más adineradas a entregar cuantiosas donaciones de dinero a su causa. También libraría importantes conflictos contra el ejército federal, destacándose su gran victoria en la batalla de Tierra Blanca. Tras tomar algunas localidades y ciudades, Pancho Villa fue elegido por Venustiano Carranza como gobernador de la ciudad de Chihuahua, y ante su nueva posición, él reclutó a militares experimentados, además de recaudar grandes cantidades de dinero para poder hacer frente a la amenaza del ejército federal, obligando de nuevo a las familias más pudientes a entregar importantes cantidades de dinero a la causa revolucionaria. Las ideas Sevilla como gobernador de Chihuahua no simpatizaron a algunos militares y políticos, debido a que él tenía planeado que en cuanto acabase la Revolución Mexicana, las tierras de los grandes terratenientes fuesen repartidas por partes iguales entre los veteranos de guerra y los antiguos propietarios de dichos terrenos, al igual que quería que las riquezas de las haciendas fuesen repartidas entre las clases más bajas. Ante tales ideas, Venustiano Carranza decía apartar a Villa de su cargo como gobernador de Chihuahua, el cual solo ocupó por cuatro semanas. Gracias al dinero que había recaudado a la fuerza, logró mejorar las condiciones de sus tropas, comprar armas, munición, provisiones y caballos, además de reclutar un buen número de médicos para que atendiesen a los heridos. Tras ser apartado de la política y de la gobernación, Pancho se centró completamente en su ejército, librando importantes batallas como la toma de Zacatecas, donde las tropas de Villa lograron derrotar al ejército federal, siendo considerada como una de las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana, además de que acabaría ocasionando que el presidente Victoriano Huerta acabase abandonando la presidencia de México. La gran victoria de Zacatecas sería un tanto arredulce para Pancho Villa, debido a que antes de que se librase tal conflicto, habían surgido una serie de tensiones entre él y Venustiano Carranza, ya que la las tropas de Villa, que eran conocidas como la División del Norte, no estaban formadas por voluntarios que luchasen por la causa revolucionaria, sino por soldados que cobraban una buena suma de dinero al día. Además de que Venustiano Carranza intentó dar a Pancho Villa y a sus tropas una posición más secundaria. Ante la mala relación que surgió entre ambos, se firmó el Pacto de Torreón, donde se intentaba mantener unidas las divisiones del norte y las del nordeste, para evitar que el ejército revolucionario se acabase desmoronando ante las disputas que surgieron entre Carranza y Villa. La derrota del ejército federal ocasionó que Victoriano Huerta acabase abandonando la presidencia y México y acabase siendo exiliado en el verano de 1914. Pero como para entonces había surgido una serie de tensiones entre los distintos líderes militares y políticos revolucionarios, se celebró la Convención de Aguascalientes para limar las perezas y donde se reconoció a Eulalio Gutiérrez Ortiz como el nuevo presidente de México. Además de que Pancho Villa fue elegido como comandante del ejército convencionalista, algo que ocasionó que Carranza rompiese con la Convención y surgiera una nueva división tanto militar como política dentro de México. Pancho encontró un buen aliado en Emiliano Zapata que se mostraría en favor de los ideales Sevilla, así que unirían fuerzas para tomar Ciudad de México junto al ejército convencionalista, mientras que Carranza y su aliado, el militar Álvaro Obregón, se retiraron a la ciudad de Veracruz junto a sus hombres. Pero Villa se vería obligado a abandonar Ciudad de México por una serie de problemas que surgieron dentro de sus tropas, mientras que Carranza obtuvo en Veracruz unas buenas sumas de dinero para mantener y mejorar a su ejército. Además de que ordenó a Álvaro Obregón que siguiese a Pancho Villa y a sus hombres hasta el norte de México. Llegándose a enfrentar ambos líderes por primera vez en la primavera de 1915 durante la batalla de Zelaya, donde las fuerzas de Villa acabarían siendo derrotadas por las de Obregón. Tras cerrarse dicha batalla, ambos bandos siguieron enfrentándose entre sí en distintos conflictos, donde las tropas de Villa acabaron sufriendo importantes derrotas, además de que muchos de sus hombres acabaron siendo asesinados. Así que se vería obligado a huir a las montañas de Chihuahua, junto a unos 200 hombres que aún seguirían siendo leales a su causa. Tras su huida, Pancho Villa se convirtió en líder de guerrillas y llegó a contar con el apoyo del oeste de Chihuahua y del norte de Durango, llegando a tener a su lado alrededor de 500 hombres que seguían manteniéndose leales a su causa. Pero esta época sería un tanto oscura, debido a que Villa decidió atacar y castigar junto a sus guerrillas a las poblaciones que no le mostraban apoyo. También se dice que secuestraban a mujeres de los alrededores, que se convertirían en las prisioneras de los hombres de Villa, siendo abusadas y maltratadas por estos. Pero esta versión no es del todo aceptada por algunos historiadores, que creen que solamente fueron rumores infundados para alimentar la leyenda negra que existe contra el bandolero. Pancho sí se mostraría furioso con los Estados Unidos, debido a que el gobierno estadounidense se negó a enviarle armas y munición, así que ordenó a sus hombres que atacasen a un tren en el que viajaban algunos pasajeros estadounidenses, siendo 15 de ellos asesinados. También ordenó a alguna de sus guerrillas a cruzar la frontera y atacar distintas poblaciones de Texas, donde fueron asesinados algunos civiles y soldados estadounidenses. Además se libran la batalla de Columbus en Nuevo México, donde las tropas de Villa se enfrentaron contra la caballería estadounidense en la madrugada del 6 de marzo de 1916. Aquellos ataques ocasionaron que el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, envíase a unos 5.000 soldados estadounidenses a México para intentar capturar a Pancho Villa. Pero la presencia de las tropas estadounidenses en tierras mexicanas violaba los acuerdos que habían firmado ambas naciones, algo que provocara algunas manifestaciones y tensiones políticas. Mientras las tropas norteamericanas recorrían el estado de Chihuahua, Pancho y sus hombres se dispersaron en grupos más pequeños y gracias a su conocimiento del terreno lograron escapar del ejército estadounidense, aunque algunos de sus hombres acabaron siendo capturados y ejecutados. Tras el regreso de las tropas norteamericanas a los Estados Unidos, Pancho Villa salió del lugar donde se ocultaba para volver a reunir a sus hombres, pese a que apenas contaba con provisiones, armas y munición. En el año 1920 falleció su enemigo Penustiano Carranza, que había ocupado la presidencia de México desde el año 1917. Pero con la muerte de este, Villa llevó a la conclusión de que ya no merecía la pena seguir luchando junto a sus guerrillas, algo que sería posible gracias a la mediación del nuevo presidente Adolfo de la Huerta, que me dio para que Pancho y sus hombres soltasen las armas. El 26 de junio de 1920 se firmó el convenio de Salinas, donde Pancho recibió por parte del gobierno la hacienda de Canutillo en el estado de Durango, con grandes extensiones de terreno, donde se convirtió en un gran terrateniente. Villa se dedicó al cultivo del cereal, además se coordenó construir dentro de sus tierras una serie de escuelas, donde se impartirían clases a los niños de las poblaciones, los ranchos y las haciendas cercanas, aparte de que se darían clases nocturnas a los trabajadores de las haciendas. También se construyó una biblioteca y casas para los maestros que impartían clases en dichas escuelas, además de conseguir que la red telefónica llegase hasta su hacienda, dando así este servicio a los habitantes de la zona. Villa también daría cobijo en su casa a muchos de sus hombres que aún se muestran leales hacia él, pese a haber abandonado las guerrillas, los cuales aprenderían nuevos oficios ligados con el campo e incluso fueron educados en las escuelas que Pancho ordenó construir para que así se buscase en un futuro mejor. Aunque se sabe que algunos de estos hombres permanecieron muy cerca de Villa y ejercerían como sus guardaespaldas. Pancho Villa no solo es conocido por su vida como bandolero o como militar durante la Revolución Mexicana, sino que también es famoso por su agitada y misteriosa vida privada, llegando a tener un buen número de amantes e hijos ilegítimos. Además, se dice que se casó con más de 60 mujeres sin solicitar nunca el divorcio de ninguno de sus matrimonios. Tras la muerte del bandolero, muchas mujeres salieron a la luz asegurándose en la esposa legal de Pancho Villa, aunque solo Luz Corral sería reconocida como su esposa legal, ya que fue con la única que se casó tanto por la iglesia como por lo civil, siendo su casamiento reconocido como oficial. Pero durante el tiempo que Villa residió en su hacienda de Canotillo, él conviviría con varias de sus esposas, como por ejemplo con su esposa legal Luz Corral. Pero tal la muerte del bandolero, Luz acabaría siendo expulsada de dicha hacienda y una de sus otras esposas, Austreberta Rentería, se consideraría como la esposa legal del difunto Pancho Villa. Con su muerte, alguna de sus esposas reclamará una pensión de viudedad al gobierno mexicano, aunque tan solo se la concedieron a varias de ellas. Pese a que Pancho Villa lleva una vida tranquila en su hacienda junto a sus esposas, sus hijos y sus partidarios, aún conservaría muchos enemigos, como por ejemplo Álvaro Obregón. Es más, cuando ese se convirtió en presidente de México en el año 1920, empecé a idear la manera de acabar definitivamente con Pancho cuando surgió la rebelión de la huertista, en contra del presidente Obregón, ya que se temía que Villa volviese a reunir a sus guerrillas. El 20 de julio de 1923, el bandolero acabaría siendo víctima de una emboscada mientras se dirigía a una fiesta familiar en la ciudad de Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Pancho Villa conducía su propio vehículo mientras iba acompañado por varios hombres, pero su vehículo acabaría siendo el blanco de varios rifles que acribillaron a los pasajeros del mismo, recibiendo Pancho 16 impacto de bala en su cuerpo, falleciendo instantáneamente a los 45 años de edad. Uno de los guardaespaldas de Pancho logró salir con vida de aquella emboscada y con su arma de fuego logró matar a varios de aquellos asesinos, mientras que otros lograron escapar y solo dos de ellos llegaron a cumplir pena de cárcel. Pancho fue enterrado en el cementerio de Hidalgo del Parral, pero en el año 1926 su tumba fue profanada y su cráneo sería robado. Según cuenta la leyenda, su cabeza fue decapitada por el militar y cazatesoros estadounidense Emil Hondal, quien vendió al magnate y periodista William Randall, la cabeza del bandolero por 5000 dólares, debido a que éste coleccionaba cabezas de personajes históricos. Aunque otra versión dice que quien realmente robó su cabeza fue un militar llamado Francisco Durazo Ruiz, quien tenía planeado vender el cráneo de Villa a un rico empresario estadounidense, pero acabó arrepintiéndose del robo y decidió deshacerse de él, así que lo guardó dentro de un cofre que sería enterrado en la población del Cairo, en el estado de Chihuahua. Otra versión dice que el cráneo de Pancho acabó siendo propiedad de una compañía circense en los Estados Unidos y sería exhibida en público. En cambio, otra versión dice que acabaría siendo propiedad de una sociedad secreta conocida como calavera y huesos de la Universidad de Yale. Los restos mortales de Pancho Villa fueron finalmente trasladados en el año 1976 al Monumento de la Revolución en Ciudad de México. Pancho Villa fue un bandolero que acabaría destacando como líder militar durante la Revolución mexicana, convirtiéndose en una figura bastante popular y reconocida en México. Pancho llevó una vida intensa donde defendería siempre sus ideales, enfrentándose por ello a destacados militares y políticos mexicanos como Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, Álvaro Obregón, entre otros, siendo Villa muy querido por sus seguidores, pero también muy odiado por sus enemigos. Pancho es comparado en muchas ocasiones con el legendario Robin Hood, ya que él asaltaba las haciendas de las familias más poderosas para repartir los bienes entre sus hombres y entre las clases más bajas. Lo mismo ocurriría cuando asaltaba los trenes, siendo dichos asaltos muy conocidos en su tiempo. Villa, como muchos personajes históricos, fue víctima de una serie de leyendas negras que se extendieron para dañar su imagen, siendo acusado él y sus hombres de violentos abusos hacia las mujeres o de asesinar a polos enteros porque no apoyaban sus ideales, algo que es desmentido por algunos historiadores que aseguran que estas leyendas infundadas sobre su persona solamente fueron creadas por sus opositores para convertirlo en un personaje sanguinario ante los ojos del pueblo mexicano y así restarle popularidad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Pancho Villa. Espero que os guste esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a los miembros del canal y a las primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es haizada por petición de Jacqueline Flores, Don Gárgaras, Guadalupe Hernández, Ale Ñam, Ofelia Pimentel, Ivette Ruiz, Angélica de la Peña, Álex Magno, Andrea Fiore, Susi Morales, Ángel Ernesto Talavera, Asis Civies y Janis. También quisiera agradecer a Axel Eduardo Mejía Ramírez y a Elizabeth su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!